Los cascos tácticos son esenciales para la protección en diversas actividades, especialmente en contextos policiales, militares, de seguridad y recreativos. Protección en combate. Beneficios del casco táctico. Permite ajustar el casco para un ajuste seguro y cómodo, adaptándose a diferentes tipos de tamaño de cabeza, reduciendo el riesgo de lesiones graves. Facilita la integración del accesorio como visión nocturna, cámaras, linternas y sistema de comunicación. 50 dólares. Gestión de peso. Ayuda a distribuir el peso del casco y sus accesorios de manera equilibrada. Nisi Security Quito, Ecuador.